¿Qué rollo papus? ¿Cómo están? Bienvenidos sean a este nuevo video, este video que tenía tantas ganas de traérselos hace muchísimo tiempo, les había prometido que les traería un video sobre Inmerses, aquí lo tienen y les recomiendo que lo vean hasta el final, ¿por qué? Porque al final de él van a poder tener la oportunidad de ganarse un acceso a este juego, también van a saber cómo ganar criptomonedas, ganar dinero por jugar y al mismo tiempo van a poder disfrutar de un juego 3D asombroso. Como les había dicho yo estoy súper emocionado de poder traerles este video y antes que nada voy a dividir este video en varias partes para hacerlo más sencillo para ustedes, voy a dejar en la descripción una línea del tiempo para que ustedes puedan adelantar el video o repetirlo dependiendo de lo que ustedes quieran saber más y tienen más dudas de algo. Vamos a dividir el video en el fin de semana gratuito, ¿qué es Inmerses? ¿Cómo descargar y jugar Inmerses? ¿Qué puedo hacer dentro de Inmerses? ¿Qué es Fade Token, la criptomoneda? Y al final, ¿cómo ganar una beta de este juego? Vamos a comenzar con el anuncio más importante, el fin de semana gratuito. El fin de semana gratuito tal vez lo han conocido con otros juegos como en Xbox o en Playstation donde por momentos durante un fin de semana ustedes pueden probar un juego que tiene costo, simplemente lo descargan y pueden jugar a él sin ningún inconveniente. Los creadores de Inmerses han decidido que por primera vez van a abrir el juego al público para cualquier persona que tenga una billetera de wax y quiera probarlo durante el fin de semana de septiembre 25 y 26 de septiembre. Así que chicos, aquí les voy a decir todos los pasos que necesitan para poder jugarlo. Pasado el fin de semana regresará al modo cerrado, necesitarán una beta para poder continuarlo. Recuerden que al final les voy a dejar un sorteo para que puedan ganarse una beta que tiene un valor de casi 15 dólares cada uno. Bueno chicos, en el punto número 2, ¿qué es Inmerses? Bueno, Inmerses es un juego NFT que convive en la blockchain de Wax. La ventaja de que viva en este ecosistema es que podemos generar NFTs jugando. Estos NFTs serán gratuitos y dirigidos directamente a nuestra billetera cada vez que encontremos uno. Bueno, para conocer lo que es Inmerses, vamos a entrar a su página Inmerses.io. Inmerses es un juego donde nos permite conectar nuestra billetera de wax. Si no saben cómo crearla, recuerden que ya creé un video donde les explico paso a paso cómo crear una billetera de NFTs completamente gratis. Bueno, y continuando con esto, Inmerses lo que hace es que nos permite conectar nuestra billetera de NFTs para que mientras estemos jugando al juego, tengamos la oportunidad de que todos los NFTs que encontremos aparezcan directamente en nuestra billetera, lo que nos va a permitir integrar todos nuestros descubrimientos y no perder nuestro progreso. Al mismo tiempo, recordando que los NFTs tienen un valor real dentro del juego y que al mismo tiempo pertenecen a la propia economía del juego, que más tarde les voy a explicar cómo funciona el token de Inmerses. Recuerden que el token, cuando yo digo la palabra token, me refiero a una criptomoneda. Inmerses nos presenta la oportunidad de que tengamos cómo recoger recursos, encontrar las recetas para mejorar nuestros equipamientos. Al mismo tiempo, vamos a tener encuentros con animales y otros monstruos. Y podemos tener una aventura sin fin. El juego todavía está en su fase beta, es por eso que a per ser parece que no hay mucho que hacer. Sin embargo, hablando con los creadores, todavía tiene un sin fin de expansiones donde podrán incluirse carreras de caballos, boxeo, peleas de monstruos. Tú vas a poder modificar a tus monstruos y pelear con ellos. Crear tu propia casa. El juego tiene un sin fin de oportunidades, ya que todo lo que puedas pensar se puede convertir en un NFT y es posible ponerlo dentro del juego. Ahora sí chicos, vamos a comenzar con lo importante. ¿Cómo me descargo y cómo juego Inmerses? Es muy sencillo. En las descripciones voy a dejar los links, pero recuerden. Primero que nada, para que podamos descargar Inmerses, nos vamos a dirigir a su página oficial, Inmerses.io. Ya estando aquí, vamos a ver que hay un botón que dice Play Now. Le vamos a picar y nos va a mandar a la página para que nosotros descarguemos el instalador. Simplemente nos vamos a la parte de descargar. Esperamos a que se descargue. Si llegan a tener algún problema con que es algo medio extraño y su computadora no lo reconoce, no se asusten ustedes, denle que sí, aceptar, conservar de todos modos. Si están en Google Crop, no creo que tengan ningún inconveniente. Una vez que tengan el archivo descargado, vamos a proceder a instalarlo. Una vez que ya descargaron el instalador de la página, simplemente tienen que esperar a que actualice y descargue todo el juego. Puede tardar bastante, pero mi recomendación es que por ningún motivo lo cancelen, porque pueden tener fallas al instalarlo. Recuerden que al ser un juego en fase beta, tiene algunos errores y entre ellos puede ser que mientras lo estén instalando, si se reinicia su computadora, si se pone en modo suspensión porque tardó y la dejaron instalando, pues puede presentar un fallo de que luego no puedan instalar bien el juego. Es por esto que les recomiendo que antes de instalarlo, desactiven el modo de suspensión de su computadora si están utilizando una laptop o un equipo que tenga el modo suspensión activo o que estén pendientes durante el proceso de instalación. Si tienen un internet de buena velocidad, debe ser rápida la instalación. Puede llegar a parecer que se detuvo la instalación, pero no. Simplemente como los archivos del juego son muy pesados, tardan en instalarse. Es por eso que puede dar la impresión de que se trabó la instalación, pero si ustedes lo hicieron todo correcto, no tienen por qué preocuparse. Y bueno, la primera vez que ustedes lo abran, vamos a encontrarnos con esta pantalla de Inmerses donde vamos a ver este logo que va creciendo con el tiempo y este botón que nos dice Login, en el cual vamos a presionarlo y nos va a mandar a Google Chrome para que iniciemos sesión con nuestra billetera de WAX. Vamos a iniciar sesión con la billetera donde tengo mi pase de acceso y le vamos a volver a poner Abrir Inmerses. Esto va a hacer que cargue el juego nuestra billetera y podamos utilizarla dentro del juego. Una vez que ya ha cargado nuevamente, nos vamos a la opción de Settings y aquí vamos a encontrar el botón de Set Nickname, en el cual aquí vamos a poder escribir nuestro nombre. Aquí voy a poner tu Code México para que no se nos pierda Set Nickname. Ahorita vamos a darle gráficos en bajo para que pueda cargar un poquito más rápido el juego y le vamos a dar Iniciar. Una vez que ya estamos dentro del juego, lo primero que podemos hacer es modificar a nuestro personaje. Como podemos ver, en la misma pantalla nos da indicaciones de qué botones podemos apretar. En este caso, vamos a usar siempre el botón Tab de Tablet, en el cual vamos a tener todas nuestras opciones. Estando aquí, nos dirigimos a la App Store, vámonos a Avatar, le damos a Abrir y aquí vamos a poder modificar a nuestro personaje, a nuestro gusto. Elegir su tono de piel, su pelo, qué ropa está utilizando, poner algún sombrero, alguna corbata, llevar nuestro equipamiento. Hablando de equipamiento, ahorita vamos a explicar un poco más qué es. El sistema de avatares, por el momento, es muy limitado. Sin embargo, no se preocupen, eso va a recibir una actualización masiva en la cual vamos a poder, pues prácticamente elegir el tamaño de cualquier parte de nuestro cuerpo. Les voy a dejar una imagen, una imagen de cómo están trabajando. Como Cyberpunk 2077, van a poder generar cualquier cosa a su personaje, elegir el color que ustedes deseen de piel. Va a ser increíble las actualizaciones que se esperan. Recuerden que les voy a dejar en la descripción la página de Inmersies para que ustedes puedan leer todo, toda, toda la información de Inmersies y puedan descubrir qué más tiene para ofrecerles. Ahora, ¿qué es lo que yo puedo hacer con Inmersies? Bueno, como les había dicho, el juego está enfocado en conectar nuestra wallet de NFTs, lo que nos va a permitir tener y poder visualizar nuestros NFTs que tengamos en nuestra billetera dentro del mundo de Inmersies. Entonces, si tienes NFTs anteriormente comprados en tu billetera, puedes elegir una de las colecciones que tienen en Inmersies. Vamos a, por ejemplo, este NFT que yo tengo. Vamos a aparecerlo dentro del juego. Y como pueden ver, el NFT va a verse de esta forma. Este NFT es una mascota la cual me va a perseguir alrededor del mapa. Y la demás gente que hay alrededor lo va a poder ver, lo va a poder inspeccionar, va a ver que es mío y tal vez me pueda ofrecer comprármelo o si deciden, ellos también pueden comprarlo dentro del mercado. Al momento de inspeccionarlo, como podemos ver, va a salir cómo se llama este NFT, de qué colección pertenece, de quién es este NFT. En este caso es mío, es mi billetera. Y aquí nos va a decir una breve descripción del NFT. Realmente esta descripción viene tomada directamente desde el NFT en nuestra billetera. Si entramos a las opciones de ver el asset, se nos va a abrir un buscador de internet dentro del juego. No tienen que abrir ninguno adicional. En el cual vamos a poder ver todas las propiedades que tiene este NFT. Como pueden ver, la descripción dice, The wireless is this side of the hideout. Si nosotros regresamos al NFT a inspeccionarlo, es justamente lo que decía. Entonces, nos da la posibilidad de disfrutar nuestros NFTs dentro de un mundo virtual. Cosa que anteriormente no ha existido. Nosotros podemos sentir que realmente los NFTs que nosotros coleccionamos tienen un valor el cual lo podemos ver y no solamente son figuras en una página de internet. Otra cosa muy padre que tiene Inmersis va a ser las diferentes áreas que ustedes pueden visitar. Como pueden ver, ahí se encuentra el ring de campeones, la arena, el bosque y una nueva zona que próximamente será anunciada. Yo sé cuál es, pero no se las puedo decir por el momento. También tenemos otras zonas para explorar, como lo que viene siendo el mercado. El mercado va a ser básicamente un lugar de concentración donde van a haber diferentes tiendas y puedes encontrar NFTs de diferentes creadores. También tenemos una entrada que dice Neon Space, que es un mundo subalterno estilo neón. Bueno, esta es la parte del mercado. Aquí vamos a encontrar las tiendas de los creadores oficiales que están dentro de la colección de Inmersis. Pueden ver como, por ejemplo, Slimming Authors. Del lado derecho tenemos a Floyd Jenkins de Blob Center. Aquí lo que vamos a encontrar es Dropshot. El Dropshot va a ser una tienda en la cual va a ser una tienda general para todos. El 25 y el 26 va a estar habilitada para que todos los que vengan puedan estar recibiendo mercancía gratuita por parte de los creadores. Así como las personas que entren a las diferentes tiendas, pues también tengan la oportunidad de conocer qué hay dentro de ellas. Por ejemplo, vamos a editar la tienda de Floyd. La tienda de Floyd simula ser un bar de convivencia donde vas a estar con tus amigos. Floyd es un creador de contenido en el cual sus NFTs están relacionados con el juego de Dungeons & Dragons. Básicamente el estilo es muy medieval y es por eso que su taberna o en este caso su tienda la diseñó para que sea muy, muy al estilo de su colección. Las personas que tienen una tienda, los creadores que tienen una tienda, deciden cómo van a realizar su tienda. No los creadores de Inmersis. Bueno chicos, llegamos a una de las partes más importantes que creo que a ustedes les interesan. ¿Cómo puedo ganar criptomonedas? ¿Cómo puedo ganar dinero por jugar? Bueno, cuando ustedes inician el juego recuerden que no van a tener ninguna herramienta. Van a tener solamente sus manos y mucho tiempo para estar dentro del juego. Lo que vamos a poder encontrar dentro del juego van a ser estas plantas que son unas plantas muy sencillas. Las cuales cuando las rompamos nos puede arrojar un recurso. Este césped cuando lo encontremos se va a convertir como les digo en un NFT. Y ese NFT lo que va a pasar es que ustedes pueden venderlo para que puedan ganar Fate, el token del juego. Ahí está. Hemos encontrado un elemento. Este elemento, este recurso lo vamos a tomar y cuando lo tomemos vamos a ver que dice Collected Sage. Sin embargo, van a ver ahorita en la pantalla una imagen de cómo se vería que esto se ha convertido en un NFT. Y ese NFT aparecerá directamente en tu billetera. Ahora, ustedes dirán, bueno, ¿y de qué me sirve estar recolectando tantos NFTs del mismo? Bueno, como les digo, ustedes van a iniciar con las manos vacías. Pero, conforme ustedes van consiguiendo Fate, pueden adquirir las mismas herramientas que son necesarias para cortar árboles, picar piedras, pescar. ¿Cómo? Pues básicamente podemos irnos al explorador. Y aquí vamos a inscribir la palabra shop.inmercys.io. Al entrar a esta página nos va a pedir que conectemos nuestra billetera de Wax. Le vamos a dar Iniciar Sesión. Vamos a probar. Y como pueden ver, aquí nos va a permitir comprar la herramienta del pico por 10,000 Fate. Por el momento no hay una cantidad especificada de cuánto Fate nos va a dar cada NFT que consigamos. Sin embargo, les recuerdo que no necesitan ninguna herramienta. No necesitan gastar ni un solo centavo para poder conseguir criptomonedas. Así mismo, Fate no solamente nos va a servir para utilizarlo y comprar herramientas. No, también nos va a servir para servicios dentro del juego. Para adquirir, por ejemplo, una casa dentro del juego que sea exclusivamente tuya. Nadie puede entrar. Así mismo, les voy a mostrar un poco más el bosque para que ustedes puedan tener una idea de que el bosque es inmenso. ¿Qué tantas cosas nos podemos encontrar dentro de él? Como por ejemplo, aquí tenemos un venado. Este venado lo podemos atacar. Podemos luchar contra él. El venado también nos puede hacer daño. Tenemos que tener mucho cuidado de él y no morir para que podamos seguir. Si morimos, vamos a reaparecer hasta el inicio del mapa. Por eso deben de tener mucho cuidado. Porque también, mientras uno esté recogiendo recursos dentro del bosque, puede haber animales que nos ataquen. Y cuando nos ataquen, nos van a estar alentando nuestra velocidad para conseguir recursos. Vamos a tratar de ver si podemos encontrar algo dentro. O encontramos, por ejemplo, en este momento una piedra. Ustedes dirán, bueno, es una piedra. Pero sin embargo, para poder encontrar todos los elementos y todos los recursos que necesitamos para mejorar nuestra hacha, para mejorar nuestro pico, para mejorar nuestra caña de pescar, va a ser necesaria. Esas no son las únicas herramientas que existen. Les voy a dejar una pequeña imagen de otras herramientas que vamos a poder desbloquear en un futuro del juego. Y también tendrán nuevas habilidades. Y también vamos a tener en un futuro armas como espadas, pistolas. El juego tiene infinidad de posibilidades debido a que todo puede ir creciendo gracias a los NFTs. Es por esto que Inmerses es un juego que realmente ha venido a cambiar la forma en la que uno piensa de los NFTs. Y no pensar que los NFTs solamente son basura, son imágenes que nada más están ahí, que la gente nada más los sobrevalora. No, aquí tenemos la oportunidad de darle un uso a nuestros NFTs, que nuestros NFTs tengan valor. Que nosotros podamos conseguir NFTs para ganar dinero, para ganar criptomonedas. Esas criptomonedas las podemos cambiar por más recursos dentro del juego. O simplemente si ustedes son usuarios profesionales o saben cómo trabajar con criptomonedas, puedan venderlas por el valor en dólares que tengan en ese momento. Y esos dólares, convertirlos en este caso a pesos, convertirlos a la moneda que ustedes manejen y mandarla a su banco. Y básicamente ustedes están trabajando dentro de un videojuego. Les voy a dejar unas imágenes más y unos videos más, donde voy a mostrarles qué otras cosas podemos explorar dentro de Inmerses. Para que ustedes se puedan dar una idea de qué tanto pueden hacer dentro de Inmerses. Aparte de solamente estar recogiendo recursos dentro del juego para conseguir NFTs. Otra cosa muy padre de Inmerses. No solamente pueden conseguir NFTs por estar en el bosque. También pueden conseguir NFTs porque normalmente Inmerses tiene estas fiestas llamadas Drop Party. Las Drop Parties normalmente se llena de gente en este juego. Y lo que hacen es que los diferentes creadores de contenido, como pueden ver, de las colecciones que hay dentro del juego. Se ponen a darnos NFTs gratuitos para que la primera persona que llegue a él y lo recoja, se lo quede. Básicamente es increíble la cantidad de NFTs que regalan por estar dentro del juego, por estarlo jugando. Asimismo les voy a mostrar este NFT que es de una colección llamada Gods and Legends. Vamos a descubrir qué valor tiene este NFT que yo he conseguido jugando Inmerses. Recuerden, este NFT lo regalaron por simplemente estar jugando durante los eventos de la Drop Party. Nos vamos al mercado. Y como pueden ver, este NFT tiene al menos un valor de 22 dólares a la venta al público. Es lo más barato que lo están vendiendo. Algunos los venden más caro. Pero si yo quisiese tener este NFT, tendría que pagar 22 dólares. Sin embargo, yo no pagué nada por el simple hecho de estar jugando Inmerses y estar los días que se hacen las fiestas Drop. Las fiestas Drop las anuncian en el Discord de Inmerses. Así que les voy a dejar también en la descripción el Discord para que ustedes puedan entrar y verlo. Y bueno chicos, llegamos a la parte más importante que el video. Cómo pueden obtener un beta, un pase de acceso beta para Inmerses. Para que ustedes puedan quedarse jugando en el juego sin tener que pagar absolutamente nada. Y no solamente quedarse con el sabor de boca del fin de semana gratuito. Lo que voy a hacer es que abajo en la descripción voy a tener un link de Gleam.io. En el cual van a tener que realizar una serie de pasos para que ustedes puedan seguir y ganarse una de las 5 betas que tengo para regalar. Por parte de los desarrolladores del juego. Estas betas las van a... Ustedes van a necesitar tener su billetera ya creada de WAX para que yo se las pueda mandar. Si no tienen su beta no van a poder ganarse este premio. El sorteo lo vamos a realizar totalmente en vivo en el canal de Twitch de Inmerses. Ahí van a estar las personas que habrán entrado al concurso. Así que va a ser totalmente legal para que ustedes puedan ver de qué se trata, qué más va a haber. Y al mismo tiempo ese día, el día del sorteo va a ser realizado el día domingo durante la transmisión del fin de semana gratuito. Es por eso que en los pasos incluí que tengan que seguir la cuenta oficial de Twitch en The Inmerses. Así que chicos espero que les haya gustado. Si tienen alguna duda no se olviden dejar en los comentarios. Entren al Discord porque ahí vamos a poder platicar completamente en español. No se preocupen. A pesar de que este juego está muy orientado para las personas que hablan inglés. Ahí estoy yo y los puedo ayudar con cualquier duda que ustedes tengan. Si tienen alguna otra duda o tienen alguna sugerencia. O ustedes ya son parte de la comunidad de WAX y apenas están descubriendo este juego. Bienvenidos sean Inmerses porque les espera algo maravilloso. Chicos yo hasta aquí me despido. Nos vemos en el próximo video. Este es Escanor. Hasta luego. Bye.